A Dios te pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que de tu voz este corazón todo el día A Dios te pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que de tu voz este corazón todo el día A Dios te pido A Dios te pido que si me muero sea de amor